A esto, cuando tiramos las casas de los abuelos, había muchos aperos de estos de labranza y esas cosas, y yo me los guardé. Yo me iba por ahí por los pueblos con el cochecito ese u otro que tenía como ese, y donde encontraba algo, pues me lo traía para casa y donde no, pues me venía sin nada. Y así lo fui preparando todo. Y como no tenía otra faena, al final he montado un museo agrícola. Todo aquello que guarda en su trastero, garaje o establecimiento serán zarrios o tesoros. Nuestros dos aguerridos anticuarios le ayudarán a decidirlo. David Maturén. ¿Pero para qué guardas esto aquí? Me parece barato, a lo otro sería más caro. Y Ricardo Ostallé. O sea, no os perdáis, como curraba esta gente. Siempre a la aventura. ¿Pero qué dice, Talo? Aquí hay que hablar. Así. Y haciendo amigos. Hostia, has clavado a historia abrir. Como Joaquín Enceladas. ¡Tira para allá! Este es el funcionamiento de la Javega. Y Víctor, en Zaragoza. Eso me trae loco, mira, mira qué máquina. Esa es una joya. Pero tú sabes que esto vale mucho dinero. Pues carísimo. Todo zarriero tiene la copa de desembalar, todos los días. Y esto es, vamos, historia de España. Que también hay más, que hay más, Ricardo. A ver. Que hay mucho más. Hoy os traemos a Celadas, en la provincia de Torel, a conocer a Joaquín, que lleva más de 30 años recopiando zarrios. Calcula. Calcula, que dice que se ha hecho un museo. Entre los que tenía de casa, los que ha encontrado por ahí, los que valen, los que no valen, debe tener miles. Bueno, bueno, pues seguro que encontramos algo interesante. Esas rajas de colores, por lo que dijo, deben ser. Venga, vamos. Aquí debes. Voy. Ya he oído, voy. Hola, Joaquín. Hola. Pasen. Pasen, soy David. Pasen ustedes. Yo, Ricardo. ¿Cómo está? Tanto gusto. Madre mía. Eso es feo. Tienes esto. Madre mía. Repacadico. Oye, Joaquín, ¿pero cómo te ha dado por coleccionar tantas cosas? Pues mira, como no tengo otra faena más que hacer ahora estas cosas. ¿Ah, sí? Antes tenía la agricultura, cerdas y leches y ahora no hago nada. ¿Pero esto es todo de casa? Bueno, de casa y de fuera, de todos sitios. Pero hay mucha cosa de casa, ¿no? La mayoría. La mayoría. De los abuelos, de los padres, en fin, de todo. Pero lo que veo aquí es que tienes todo con cartelitos y todo. Es como un museo. Es que hay gente, de la gente joven, muchos no saben lo que es. Ah, claro. Hombre, ¿quién va a saber qué es la puerta de la cuadra del abuelo Serafín? ¿Esa era de su abuelo? Esa era de mi padre. Vamos a verla. Pero vamos, ¿qué emisión cuántos años tendrá esta puerta? ¿Y qué nos puedes contar de esta puerta? Esta puerta te puedo contar yo muchas cosas que teníamos en los corrales para entrar a la cuadra. Y antes pues teníamos las caballerías. Y podían asomar la cabeza. Y esta puerta se abría a la mitad. Se abre a la mitad. Se abre a la mitad. Vamos, abre la vuelta. ¿Para asomar la cabeza a la vaca? La tiene clavada, no se puede abrir. Machos, vacas aquí no había. La tienes clavada. Es otra cosa. Sí, la clavé por... Ya quería Ricardo, como es un macho... Claro, quería abrirla. ...que asomar la cabeza a la caballería. Bueno, estas puertas... Ya antes dormíamos en las pajeras. ¿Ah, sí? Aquí había pajeras, no había camas como ahora en los hoteles, no. ¿Ah, sí? En las pajeras, con paja. ¿Ah, sí? Ya, con las caballerías. ¿Tú has dormido así? No, muchos años. Pero ya no se cogía... ¿Qué pequeño? Hasta que me casé, que me compré una cama. ¡Joder, no! Tú, Ricardo, habrás dormido a conocer un pájaro, eso seguro. Yo he sido más de ribazo. ¿De ribazo? De pajar. Te ibas al ribazo, ¿eh? Sí. Te ibas a dormir, ¿no? Esa expresión me encanta. Me la lleva al ribazo. Sí, al ribazo. Esto era nuestra juventud. Claro. 18, 20 anicos y por ahí. Lo que estamos nombrando de todo esto. Claro, claro. Luego ya evolucionó la cosa, pues... Bueno, estas puertas ahora son buscadas. Las utilizamos mucho en chalets, ¿qué hacen nuevas? Sí, tanto para chalets nuevos, para decoraciones, para reformas de casas... Pero mucho. Para hacer mesas. Para hacer mesas. O sea, para hacer el tablero de arriba de una mesa, la mesa de comedor, la puerta bien enceladita, con un cristal encima... ¿Hablo yo? Sí. Los trillos los buscan para esas cosas. También. Más que la puerta. También, también. No, la puerta también. Yo puerta no he visto trillos... En mi casa tengo yo una. Para que veas. Para que veas. Si se busca o no se busca. Vale, pero hombre, pues... Ahí no lo sabía yo. Bueno, Joaquín, y ahora que eres más mayor. Mira, a ver la javega. ¿Qué es esto de javega? ¿Esto qué es? Pues esta javega... Esto es una cuna gigante. Javega, has puesto todo aquel cartel y todo. Vamos a inventarnos usos. ¿Para llevar heridos? Para llevar la paja. Para llevar heridos malditos. La paja. Ah, para llevar la paja. Bueno, ahora tú coge una horca... ¿Una de estas? Y este que coja otra. A ver, jamela. Pues yo cojo la pequeña. Y esto se ponía así. Y aquí la paja. Se iba llenando de paja. Ah, exacto. Como quiera, a izquierda. Y luego cuando estaba llena... Sí. ...se cogía la horca así... ...y se le daba la vuelta a la javega. Así. Hombre, pero si es de paja poco pesa, ¿eh? Y acto seguido coge las dos y al pajar. Ah, sí. ¡Hala, coge Ricardo! ¡Tira para allá! Este es el funcionamiento de la javega. ¿Vento yo? Sube aquí, Joaquín. No, que me tiráis. Que viene a ser el mismo funcionamiento que las siastas que había para llevar señores. Cualquier cosa. Cualquier cosa para la camilla. Entonces, si tú la paja, pues cualquier cosa se puede llevar. Joaquín, este es de casa. De su casa. De mi casa, de mi casa. O sea, ¿la ha usado? ¿Cuántos años la ha usado? 50 años. Pues, ¿qué te diría yo? Pues hasta que salieron los tractores que dan eso. Ajá. Así, la paja. Sí, sí, pues muchos años. Estamos viendo que el trabajo en esta zona era más duro que en otras que hemos estado. ¡Jol! O, entonces bastante más duro que ahora. Sí, ¿no? Bueno. ¿Se pasaba frío en invierno? Más que otra cosa. Sí, ¿no? Así caía una nevada. Más que claro. Ahora no cae una nevada. Ahora no cae una nevada, ¿eh? Joaquín, esto está muy bien, ¿eh? Pero ahí veo, vamos, una cosa que de ese tamaño no había visto nunca. Vaya pedazo criba. Vaya criba. La bajo. Venga. ¿Te atreves a subir o qué, Ricardo? Claro que sí. Esa criba. Ten cuidado, no nos quedemos siempre sentador. No, no. Cuida, cuida. No nos das con un trabajo de altura. Tú, Joaquín, si se cae, ríete, que eso estará bien. Cago en la cordión. Ahí está. Anda ya, cógela. ¡Oye, oye, oye! ¡Ya la tengo! Ten cuidado. Ten cuidado al bajar. Eso. Jolín. Con las ganas que tenía yo, Joaquín, de reírme. Estás de trillar, ¿no? Mira, esto antes lo poníamos así. ¡Anda! Así. Cógelo. O coge el primero. A ver. A cribar ahí, ahí. ¡Anda! ¿Y aquí se echaba qué? Ah, sí. Aquí, con aquella medianega, se echaba la miez. Sí. Y para limpiar el trigo, y cuando salía limpio ya, al granero. Caía abajo. Mira lo que hemos aprendido, Ricardo, que esto es un truco para poder hacerlo tú solo. Sí, sí, sí. Dale, dale. Ya, ya. Tienes que sujetar la alta del primero. Mira qué buen invento. Oye, ¿alguna utilidad para esta criba? ¿Quieres una media? Para hacer una lámpara. Para hacer una lámpara, por ejemplo, es bonita. Oye, ¿y aquí hay más pequeñas? Aquí hay críticas muy pequeñas. Eso es para el zafrán. ¿Para esta zona del zafrán? Para tortar el zafrán. Es que aquí se plantaba mucho azafrán, ¿no? Ya no, ¿verdad? Aquí ha habido mucho zafrán siempre. Aquello lo cogían para hacer esencias. O para colorante, ¿no? Eso, ¿no? Para hacer esencias. Lo que tiene esencia es lo que hay detrás tuyo. Mira, mira, mira. Una tronca de esas. Anda, mira. Oye, mira. De esto no hemos sacado ninguna. Pero esa es nueva. ¡Sácalo, sácalo! Bueno, aún tiene unos años eso. Está de uso, ¿eh? Aún tiene años esto, ¿eh? Esto es la tronca. ¿Para qué guardas esto aquí? Pues la tronca es una tradición que viene, es anterior al cristianismo. Y viene de la zona del Pirineo, de la zona probablemente del Valle de Arán. ¿Y por qué dicen que eres catalán? ¿No es una tradición? Hombre, la tradición en Cataluña han seguido manteniéndola. Pero realmente es una tradición de cuando no existía ni Cataluña ni Aragón. Pero esto lo usáis aquí, Joaquín. Eso defiende de Cataluña. Sí, aquí se llama la tronca y en Cataluña el cagatío. El cagatío, exacto. El cagatío es aquel, lo hizo mi chaval, bueno, mi hijo, el de Teruel. Para los sobrinos y para todos que había. Porque en Barcelona es costumbre eso del cagatío. Le cascan con un palo y va cagando los juguetes de los críos. Y lo montó ahí, ahí está. Esto, pues ahí le ponen los juguetes. Sí. Y llevar aquí. Ahí lleva un gorro. Un balón. Pues esto, contra más panos le pegas, si le metes ahí, más sale por ahí. Le pones un saco y los juguetes, no, por ahí no. Pues mira, un balón. Ya ha salido el balón. Ricardo, ¿un balón te ha traído? ¿Te ha traído un balón? Me ha traído una araña. Sí. También, que te lo mereces. No me dio por tanto muy bien. Claro, no me dio tiempo a limpiarlo. No pensaba yo que sacase. No, no te limpiás nada. Oye, ¿y esa que pone robadera es para ir a robar al campo al vecino o qué es eso? No, señor. Eso era para robar al vecino. Para robar tierra. ¿Para robar tierra? Tierra. Cuando se hacía una excavación, no para robar al vecino. Ah, eso es una pala excavadora. Igual que una excavadora ahora. O sea, no os perdáis como curraba esta gente. No te creas tú. Demasiado. Que me estás dejando flipado. Y a mí esto me está sentando hasta mal. Oye, pero mirá que bien está Joaquín, eh, para lo que ha trabajado y lo duro. He hecho un hacha, claro, como ha hecho tanto ejercicio. De ocho años me metió a mi padre a esquilar machos, que ahora le di las herramientas que tengo ahí. ¿A esquilar machos? Con ocho años. Que ahora con ocho años no quiero mucho. Ocho años. ¿Cuál? Y ganado. ¿Y ahora qué las tienes? 78. ¿78? Como 78 soles. Un chaval. Oye. Ah, venga. Vamos a seguir por aquí a ver qué vemos. Todo funcionando. Mira, he visto una cosa aquí. A ver, ¿qué has visto? Venga. ¿Montan la avispa? La avispa... Mira, que este tipo de calza... Ya tengo una. Porque hemos visto las albarcas, pero el fuego no lo hemos visto. Que fijaos qué es. De esos has visto pocos. Pocos. Suela de madera. Pocos. De madera así hay. Y luego hecho de esparto. Esparto. Esto antes lo llevaban los segadores que venían aquí a segar a Cordeja. Sí. ¿Y de dónde venían? De por ahí de Edemú, de Tuejar, de por ahí de Valencia. ¿Pero este es de casaco o se lo dejaron aquí a alguien? ¿Están regalados? No serían tan venidos. Pero que eso lo empleaban los que venían aquí a segar. ¿Se oía a segar? Sería relativamente cómodo. También tenían los pies más curtidos que nosotros. Y llevaban calcetín gordo de lana. Llevaban unos callos que ahora si sale la máquina esa... ¿Sí? Se pega una hora quitándose el callo. Llevaban unos callos que los tenían que quitar. En lugar del callo está el carnicero. Sí, sí, sí. Aquí tengo un objeto, David. Tenemos un objeto que se lo podemos valorar. Un objeto que puede ser muy decorativo. Ah, la pica, la pica. No, el calentador. Ah, ese es muy majo. Que mira, es un calientacamas. Sí, señor. Es un calientacamas. Eso se metía debajo de la cama y se calentaba. No, y se frotaba las sábanas. Cuando se calentaba uno, pues ya estaba liado. Es de latón, es de latón. Aquí se echaba la brasa y se calentaba la cama. Pero Joaquín dice que también lo ponían debajo de la cama. Sí, también debajo de la cama para dar calor a la habitación. Tendrá 100 años. ¿Qué puede valer? Pues 20 y 31. No, 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 no. Vamos a echarle 40 o 50. Pues ponle 100. 100. ¿Qué sobre? No, 50 no lo vale. Como no se ha de vender, ponle 100. Vamos a decir entre 50 y 100. Ah, ¿no se ha de vender? 7.000. Si te quieres ser rico, rico. ¿Qué no vas a hacer? Así que no es que de bueno. Vamos a decir eso. Entre 50 y 100 está bien. Sí. Oye, Joaquín, tú estás muy bien. Depende de las ganas. ¿Tienes más cosas? Sí. ¿Dónde las tienes? Espera, espera. ¿Dónde? ¿Dónde las tienes? Allá. Allá, venga, vamos a las ganas. Venga, se ha de vender. Venga, a ver qué hay por aquí. Vamos para allá. ¿Algo curioso? Ah, ahora lo tenéis. ¡Hala! Qué misterioso, Joaquín. Vemos en una nueva estancia de celadas. Venga, a ver, Joaquín, que tienes un montón de cosas. Venga, venga. ¿Qué pasa? Pero no me lo he dicho. ¿Te metió cuando ya es submarino? Sí, hombre, sí. ¿Qué sí? Una cafandra, sí, sí. Ahí va la virgen. ¿Pero qué dice? Aquí hay que hablar, así. Hola. Ponemos un puntal. Es que realmente que le metía el oxígeno. Maravilla. Hombre, pues está cierto que, mira, está haciendo una broma, Ricardo. Sí. Porque realmente no tiene su uso, pero se podría o no meter en el agua así, ¿eh? Sí. ¿Y no se mojaría el cabrón? Una cosa. La prueba científica es que Bob Esponja lleva una igual cuando sale del mar. Es verdad. Científica, una prueba científica. Es una prueba científica de que es una cafandra. Pero, Ricardo, vamos a explicar un poco lo que es esta pieza de cristal, que es una pieza antigua de cristal fantástica. De cristal caramelo, procedente de Cataluña. Sí, señor. Sí, señor. Es una buena aplicación. Pero explica lo que es. Sí, señor. Porque esto es una cosa de laboratorio. De laboratorio, principios del siglo XX. Esto se solía usar en los laboratorios. Oye, del siglo XX. O se usaba. Va a ser que sea antes del siglo XX. No, esto es del año 1900. Más o menos. Del siglo XX. Así que será. Esa misma utilidad. Es que eso llegaba hasta por aquí. Bueno, qué segundo que era. Es la misma utilidad. Mira, y esto, mira, pero esto me hace una cosa. Esto, Joaquín, parece de laboratorio también. Parece de laboratorio. Eso es para hacer ensalada. Sí, señor. Para echarle. Sí, señor. Para echarle la aceite. Cuando dice, parece de laboratorio, es para engañarnos. No, pero es que sí que parece una cosa de laboratorio. Sí, lo parece. Pero es una aceitera. Lo coges en un plástico. Echas cuatro líricas y cuatro de eso y el aceitico. Sí, señor. Pero aquí tienes una cosa muy curiosa. Porque esto, hubo un diseñador, un arquitecto. Sí. Se llama Rafael Marquina, que diseñó esto. Anda. Porque tiene una particularidad. Que este cuello es para que las gotas caigan otra vez dentro. Exacto. Aquí lleva una ranura y vuelve el aceite dentro. O sea, esto es la aceitera de Marquina. De lujo. La aceitera de Marquina. Y no se mancha el huli. Un objeto mítico del diseño español. Del diseño de los 60 español. Que aquí tiene Joaquín, como si nada. Sí, sí. Esto es una cosa de diseño importante, Joaquín. Lo único que tiene de malo esto es que no se puede abrir. No sé cómo metemos el aceite. Esto se abre haciendo un poco de fuerza, pero hay que tener cuidado. Pero lo rompemos. Yo estoy seguro que esta aceitera, ahora mismo, a alguien que le guste el diseño y la quiera tener, pagaría ahí a 30 euros. Sí. Nueva vale un poco más. Nueva vale más caro. Nueva vale un poco más. Porque en las de ahora se hace otra empresa, pero con licencia de Marquina. ¿Y esta pieza? Esto es una maravilla. Para que ronde los 80. Sí. A mí me gusta muchísimo. Y aquí tenemos otra cosa de cristal. Pero esto es una cosa muy rara de Joaquín. Esto parece una tortuga. Bueno, no sé por qué dice Joaquín que parece una tortuga, porque no parece. No sé. Es que Joaquín está sembrado. Entre el cristal del siglo XV y la tortuga, tienes que volver locos a los espectadores. Esto es otro tipo de cristal. Esto es siglo XIX. ¿Pero eso es mallorquino, Ricardo? Mallorquín. Mallorquín. Por supuesto. Bueno, decimos que mallorquina es ligera, pero es porque este tipo de formas. Y aros nos lo da muy característico. Decimos que es mallorquín porque es de Mallorca. Porque el siglo XIX. Por ejemplo, fuera de Soria diríamos soriano. Soriarus. No, pero es fácil identificarlo de Mallorca. Sí. Y quitarse a tirulense. No, eso es mallorquín. El cristal mallorquín es un cristal de mucha calidad y es fácil de identificar. Es una de las cecas importantes de producción de cristal en el Mediterráneo, pero desde los romanos, más o menos. El cristal de Murano, ¿lo conocéis todos? Sí. Y el mallorquín, muy importantes ambos. Muy importantes ambos. A lo mejor el de Murano es más carico y la gente le gusta más tenerlo, lo que sea, pero el mallorquín a mí me gusta más. ¿Este de dónde sale? De Barcelona vendría. ¿De Barcelona vendría? ¿De dónde vas mucho a Barcelona o qué? Yo he estado cada día para allí en Barcelona, cada día no, cada año dos o tres veces. ¿Pero aquí ibas a Barcelona? De vacaciones. Cuando nos daba la gana nos íbamos a Los Encantes y encontrábamos alguna cosilla para allí. Ah, o sea, les compras Los Encantes. Pues no lo sé si será de Los Encantes o de algún otro sitio. ¿Pero ibas con tu esposa o te ibas de picos pardos? Íbamos con la esposa, con el cuñado y el hijo. Ah, vale. Bueno, nos llevaba el hijo. A Barcelona también hay quien se iba al paralel. Íbamos ya aprisionados. ¿Aprisionados? Solos no podíamos ir para allí. Y de aquí habrá muchas cosas de Los Encantes. Vamos a valorarlo, David. ¿Cuánto lo valoras? Venga, lo valoras tú, que tú en cristal sabes un poco más. Pues yo creo que este cristal, este jarroncito que está entero, se podrían pagar perfectamente unos 50 euros. Fíjate, 50 euros más. Fíjate la fortuna que tienes en la vida. 50 euros más que tenemos. ¿Pero te parecía que valía 50 euros o no? A lo mejor vale más. ¿Sabes lo que me llama la atención a mí? ¿Qué? Ahora que estamos viendo los cristales. Una cosa que tiene también transparencia. Mira esos pajaricos. Ah, mira, está raro. Pajaritos por aquí. Coge alguno. Pajaritos por allá. ¿Es lo que parece? Esto es raro. ¿Esto qué parece, Ricardo? Parece, sí. Esto es ámbar. Estos son los que se comen la flor de los lamendros. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Esto, Joaquín, es ámbar. Ya. ¿No es plástico esto? Es ámbar. Ámbar, sí. Ámbar. No sé yo muy bien, David, el tipo de ámbar, porque algunos parecen más claros, otros más oscuros. Porque si fuera ámbar rojo, ¿de dónde vendría? El ámbar rojo... El ámbar rojo suele venir de Chile. Pero esto es un ámbar más color coñac. El ámbar, no crees que es la cerveza, ¿eh? El ámbar es que es una resina que se ha fosilizado y se ha hecho un material. También se hace con... Viene de la ballena, también. Bueno, eso es otro tipo de material. Sí. Este es de resina. Esto vendía o de Siberia, o del Tíbet, o de Chiapas en México, de alguna zona de Sudamérica. Dependiendo del color, a veces se puede saber, pero también es dividida y identificada. Ámbar rojo. Bueno. Se distingue muy poco el color. Pero tú sabes que esto vale mucho dinero, ¿eh? Esto es carísimo, sí. ¿El ámbar? ¿Contra el ámbar valga mejor? Pues mira, para que valga para ti. Para que valga un pajarico de estos, porque no llevara un bicho. Si llevara un bicho dentro, ya la leche. Pero si no lleva bicho, para que valga un pajarico de estos 40 o 50 euros de cualquier manera. ¿Cuánto lo que tienes aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues 300 euros. 300 euros en ámbar. ¿Te acuerdas de la película de Jurassic Park? Que sí, que de un mosquito que está en ámbar sacan ADN de dinosaurio. Efectivamente. Y con ese ADN del mosquito clonan todas especies. Pues sí, pues hubo una locura, ¿eh? Que es que todo el mundo buscaba ámbar con insectos dentro para hacer esto. Para hacer dinosaurios. Como si estuvieras un animal cómodo para estar en casa. Sí. De mascota, dinosaurio. ¿No es mejor un gato? Claro que sí. No, sí, yo de eso tampoco entiendo. ¿Qué te crees tú que lo sé? El ámbar ese, eso son las mujeres que entienden. Ámbar esas joyas que llevan las señoras y toda la historia. No, el ámbar es bueno, ¿eh? Pero yo no entiendo esas cosas. Mira. Las bombas. ¿Y esto es una bomba? Eso es un proyectil. ¡Uh! ¿Cómo pesa? A ver. Hombre. ¿Pero de dónde has sacado esto? Si estuviera lleno pesaría más. ¿De dónde lo has sacado? Que esto llevaba antes ahí perdigones o pólvora o qué me sé o lo que le daría ahí. ¿De dónde has sacado? ¿De la zona? Del campo. Eso nos harían labrando en los campos. En tu campo, ¿eh? En mis campos. ¡Ostres! Después de la guerra, iban la gente a buscar de esto por ahí, pero a punta pala. Claro, pero ¿y para qué? ¿Por recuerdo? No, hoy... ¿Para vender? Para venderla. ¿Para vender como chatarra? Para vender chatarra. ¿Cómo de chatarra o yo creo que como recuerdo hay gente de nuestra logística de tal cosa de la guerra? Yo me los he traído para recuerdo. Hombre, y buscando estas cosas, ¿alguna vez se ha encontrado alguno intacto y ha habido accidentes muy graves? Sí. Yo recuerdo un caso en un pueblo. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Que unos críos encontraron una bomba y decidieron exponerla en la hoguera para grabar sus nombres. Y volaron... Volaron, pero bien volados. Bien volados. Si se encuentra una bomba en la Guardia Civil, hay que llamar a la Guardia Civil. Exacto. A dejárselo antes posible y llamar a la Guardia Civil. Y si no, déjala. Y si no, déjala. Exacto. Cosas que has cogido del campo. Venga. Déjame echar un vistazo de que pueda pasar. Esa foto es muy buena. ¿Y esa? ¿Y aquel de la rondalla? No me digas que estás ahí. La rondalla del 1955, cuando era Quinto Evo. ¿Y estás tú ahí? Sí. Aquel de las gafas que hay allí, que no hay otro con gafas. El de las gafas negras. Exacto. No hay otro. Ah, o sea, el tipo duro. Exacto. Vale, vale. No serían más chulos, pero de las gafas. ¿Pero qué te pasa? Que rondabas a tu mujer, ¿no? Ya íbamos así, una cosa por ahí. ¿Tocabas la guitarra? También la tocaba. ¿Y tienes guitarra? También. ¿Dónde la tienes? Ahí atrás. Enséganosla, venga. ¿Vamos a verla? ¿Venga, vamos a verla. Calcula, Ricardo, el 55. ¿Una guitarra? El año 55, mi juventud. Pero si tiene más cosas aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Comprobaremos cómo suena al regresar Le Encanta y también a Joaquín Enceladas, que ya ha presumido de una javega para llevar la paja, una aceitera de diseño de lujo y una tronca repleta de regalos. Antaño, al menos. Adelante. Venga, vamos a las guitarras. A ver. Pero que esto no acaba. Tienes todo lleno también aquí. Míralas. Ay, sí, mira, aquí tienes, pero tienes tres. ¿Por qué tienes tres? Esto era la juventud nuestra. ¿Y con esta rondabas tú a tu mujer? Puedes tocarla. A ver. Puedes tocarla. Hombre, para tocarla me la vamos a hacer música, ¿no? Esas pas derechas. ¿Pero rondabais mucho, no? Sí. ¿Ibas a rondar a las chicas? Hombre, cuando ocurría, sí. Es que antes se hacía eso, claro. A las noches a cantar por el pueblo. Ajá. ¿Y qué les cantabas? ¿Qué les cantabas? Hombre, les cantaba lo que sabía yo. A ver, a ver. Ahora tú, nada. Arráncate. Yo cantaba una canción que se decía Porque el vino viene a saber Yo no hablo mal del vino Que me cuenta más que vale Yo no hablo mal del vino Que me cuenta más que vale ¿Sabes lo que decía mi abuela cuando éramos pequeños? Yo no hablo mal del vino Que me ha dejado ahí para ahora Mi abuela cuando éramos pequeños y nos poníamos a cantar nos le decía O sea, ¿te la sabes todo hijo mío? Es así, pues cállate Cállate Ahora tienes que cantar tú Oye, pero con esa canción las tenías entregadas a la mujer Considera Considera Así las llevaba yo Sí, sí, sí Aquello del folle, ¿eso qué es? Ah, aquello del zafrán A ver, vamos a verlo A ver, vamos a verlo Pero del zafrán Del zafrán, de la zafrán De la zafrán ¿Se folleaba o qué se hacía con esto? Bueno, pues esto A ver Esto es una olla Sí Y esto lo metíamos en un agujero que hacían los ratones Sí Esto se quita de esto Sí, eso quítalo para Ah, el agujero cuando había agujero de ratón Hombre ¿Y ahí dentro qué había? Aquí estábamos paja ¿Paja? Para que hiciera humo ¿Quemada? No, hombre, no, sin quemar Se quemaba aquí en la olla Se quemaba en la olla En la olla Y el humo se iba metiendo ¿Se hacía así? Ahí Ah, y así se hacía el ratón y salía corriendo Y si salía corriendo y si no se ahogaba dentro ¿Y si no se ahogaba dentro? Claro Ah, vale Si acaso estaba el ratón dentro, se ahogaba Y si se salía por otro lado ¿Y por qué no estaba? Pero esto era para armar el ratón Si salía por otro lado, se iba al campo del vecino Eso que es para armar ratones ¿Para mandarlos al vecino? Claro Eso está genial Los hechas, los espantas con el humo Y los mandas, como no los mata Van al campo del vecino Eso es genial, me ha encantado Pues iban de campo en campo No es mejor echar ratícida Claro Y así se recorren toda la península ibérica De campo en campo Se quedaban en el mismo campo Ah, vale Pero Joaquín, Joaquín ¿Y por qué os molestaba el ratón con el azafrán? Porque se comía la cebolla Ah, vale, vale Ah, y el azafrán tiene una cebolla debajo Hombre Ah, es un bulbo El azafrán es igual que una cebollita Sí Y de esa cebolla sale la cerda Y luego sale la rosa Ah, mira Que es lo que esbrinábamos antes Oye, ¿y esto solo se usaba para el azafrán? Bueno, ¿y otros cultivos también? No Vale, aquí para el azafrán solo Para el azafrán solo Oye, pues ya veis que fijaros Hemos visto zarrios Y hoy vemos un zarrio que no sabemos lo que era Y no lo ha explicado Joaquín Y claro, aquí hay muchas cosas Que están relacionadas con el azafrán Claro, con la zona Pero en sección hay más cosas Venga, vamos a verlas, va Pero muchas Llévanos Venga, vamos allá A ver si contamos algo curioso Vamos allá Ya veréis, ya Que también hay más, que hay más, Ricardo Es que hay mucho más Ya ves aquí lo que hay Ah, mira, ya veo algo interesante aquí Mira, mira La artesa Ponte aquí, una artesa Ay Oye, pues escucha, 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 Ricardo Mientras salga de la artesa Igual me voy a cotillar yo por ahí Se va de cotilleo Tira, tira Ah, mira, pues me deja, eh Tú te apañarás Tienes algo que ocultar Más que yo no lo has de hacer Venga Tienes algo que ocultar o no No Que no tienes nada que ocultar, David Nada Vale Tranquilo Bueno, pues mira Esto es una artesa Déjame ver un momentico Coge de ahí Trae Esto es la criba Para cribar la harina Que directamente Tiene que caer aquí Sí, señor Y luego esto es la mesa La misma artesa Al cerrarla La cerrar, vamos Es la mesa donde se masa el pan Ahí se masa el pan Este es un mueble de panadero Un mueble muy interesante Muy antiguo Y que hoy en día Pues no es difícil ver Que tiene otras utilidades Se coge esta artesa Se restaura bonita Y en una cocina En cualquier parte Tiene una utilidad decorativa E incluso una utilidad O sea, se puede usar 40-50 euros Una cosita así Que me encanta Dejadme echar un vistazo Que veo un montón de cosas De cocina Y aquí, mirad Estas planchas Fijaros Aquí dentro se metía la brasa Oye Y con esto se planchaba Bueno, bueno, bueno Mira, también para el calor Buah, no me digáis Que nuestros recuerdos Esto Esto es genial Fijaros Una bolsa Pero auténtica De agua para la cama Yo la he usado de pequeño Imagino que vosotros también Buah, me encanta Esto no tiene valor Ya sabéis Que esto es uno De los zarrios Que nos gusta sacar Pero que no tiene valor Bueno Lo que tiene que tener valor Lo que están viendo Con Joaquín Ricardo Venga, me voy otra vez para allí Y a ver más cositas Esta mesa yo me atrevería A tasarla Sí ¿Sabes? Te digo cuánto creo que vale ¿Cuánto vales tú? Pues yo creo que esta mesa Tal y como está Contando que hay que restaurarla Y tal Pues valdría Entre 3 a 400 euros Ostación Sí Una vez bien restaurada Y bien bonita Encerada Y preciosa Para colocar en una cocina Ojo que podríamos pedir De ya 700 Hay que meterle a bastante Para que valga eso Hay que darle curro Exacto Las cosas hay que darle vida Pero bueno Esto no lo habíamos visto Una artesada de panadero Que se conserva Pero muy bien Ya estoy aquí ¿Ha visto qué bonita David la artesada? He oído 700 euros He venido a correr Mi vida con 10 Eso es mucho Es que voy a hablar de dinero Eso es mucho Y viene de caza el tío Pues sí, pues sí Pues sí Oye, cuantábulo de perra Pero mira 700 euros no Pero eso que hemos tenido Todos cuando éramos críos Mira esa testa Ah, sí Madre mía Eso lo hemos tenido todos Eso iba yo Con mis padres ¿Qué recuerdos Nos traerá este zarrio Aún por descubrir? Quizás que se plantan Con el siguiente artículo De Joaquín Enceladas En un santeamén Mira esa testa, Ricardo Ah, sí Madre mía Eso lo hemos tenido todos Madre mía Esto me recuerda Muchísimas cosas, Ricardo Mira, ojo Y esto En los años 70 Que estaba súper de moda Todos los domingos Nos llevamos de picnic Acogíamos los domingos Todos a la laguna negra Y nos llevábamos Al monte Sí Y la testa de picnic Con todo el equipamiento Hombre, mira las neveras Y todo Pero estás de los 60 Tú has vivido con esto Cada historia, ¿eh? Fijaos qué hermoso estampado Fijaos cómo era la estética En la que nos movíamos De pequeños ¿Este era tuyo? Si veis los bañadores ¿A quién? De mi casa será, sí ¿Te acuerdas de crío? Sí Hombre, claro que me acuerde Y merendar también en el monte Todo llevábamos de merienda O sea, para merendar No de merienda O sea, vamos a ver Que me entere yo O sea, que dormíais en pajero Cuando ibais al monte Ya veis esto Hombre, ya que dormíamos mal Por lo menos comíamos bien Hombre, ya está bien, ¿eh? No tenían cama Pero tenían cesta de picnic Pero tenían cesta de picnic Fíjate Antes con las cesticas Esas que hay por ahí Y las llevábamos así Al campo y a la era y todo Y luego ya os hicisteis físnos Luego esto ya era más moderno Compartís esta Pero el caso es que Estos están haciendo reproducciones Estos sí Estas mismas Ahora está súper de moda Y valen dinero Y ahora las venden Y para la gente Que quiere apetecer hacer picnic Pues tienes Bueno, pues ya vemos Me encanta esta cesta, ¿eh? Esta chacha De anea de plástico Y esto es Historia de España ¿Qué puede valer una cesta de estas? Pues mira, te voy a decir yo Vale más barata La antigua que la moderna Sí, ¿cuánto vale la moderna? La moderna vale unos 50 euros Sí, pues esta igual De plástico por dentro, ¿eh? Y estas que llevan cosas de cristal 35 euros 35 euros Hombre, se podría restaurar Dejarla bonita A mí me gusta, ¿sí? Sí Sí, mira qué gafas hay Mira, mira No van a hacer falta Mira Va a seguir la secuencia Y yo sin gafas Espera, que te doy una Ah, no veo Toma Las que quieras Mira, las monjas De sol, como en la foto de la ronda ya A ver cómo está Joaquín con usted Oye, pues nada Yo ahora mismo puedo andar flotando Mira qué mago A ver Mira, Ricardo Voy a decir A ver qué pone ahí Espera 10, ¿eh? A ver 10 de respuestas acertadas A 25 pesetas 250 pesetas Hostia, esclavao Historia Abril Chan, chan, chan Me ha dejado flipado Me ha dejado flipado Nos falta la espina de esto Mira, son dos, tres total, ¿eh? Sin calculadora Me la dejo Me la dejo A ver A ojo Mira, todo de la garra Está muy bien descrito aquí, ¿eh? Eso pone Yo el que llevo una capa de ver Que me hace que voy borracho Mira ahí Quítate el sombrero Es verdad, lo pone aquí en inglés Quítate el sombrero al Meyers Pero esto no es de la guerra Ah, pero es para evitar Que te lo tire el chorro Yo no lo sé De qué será Esto no es de la guerra, Joaquín Pero antiguo sí es No, esto no es de la guerra Esto es un spray Esto es agua a presión Esto es para sulfatar, mira No, no es para sulfatar, Manuel, mira Esto es para lanzar agua a presión Con esto puedo sulfatar yo los almendros A ver, tú lo puedes usar para eso Está muy bien la idea, ¿eh? El uso auténtico que lo pone aquí en las instrucciones Es con un chorro de agua a presión Arrancarle el sombrero a los incautos Pero, ¿cómo lo puedes leer con esa gafa? Te lo pone aquí Porque ya me acostumbra Eso, ¿ves? Ya se me acostumbra a la vista Ahora ya ve más que nosotros Sí, ahora sí Ahora, oye, ahora te veo desnudo Hombre, claro Lo veo, lo veo desnudo Pues ha sonreído Con lo mejor que estoy con gafallo Sí Madre mía Oye, Ricardo ¿Este trastero qué te llevarías? Pues, hombre, yo como los aperos de campo Ni me caben, ni tengo campo La campana de cristal Mira Que me parece chula Para hacer buceo en el Ebro, ¿no? Para ponerla en casa en mi caminete Con una calavera Ah, oh Mira qué mejor te caería O con queso Ah, con una calavera ¿Y tú? Me llevaría la aceitera esta del diseñador De Marquina Ah, mira Me gustan las cosas de los 60 Pero eso si lo pintas de rosa No ves el nivel del aceite Bueno, hay cosas que no pinto de rosa Ah, vale Joaquín Dime Nos han encantado tus trastos Sí, señor No nos ha pasado un bar Bueno, pues Hemos pasado una mañana especial Especial Sí, señor ¿Qué más que vos pedir? Eso digo yo Oye, Joaquín Bueno A ver si somos capaces De ver la salida Con las gafas Las gafas no las regalas, ¿verdad? Sí Las gafas si las lleváis Gracias, Joaquín Bueno, aquí te quedas Venga, un abrazo, amigo Hasta luego Gracias por todo Hasta luego En cuanto los he visto entrar por la puerta Dios me cago en día Están aquí los zarrios Me encantan Oye, Ricardo Nos viene genial A los que somos de ciudad Visitar estos pueblos de Aragón Y que nos enseñen objetos Que no tenemos ni idea Para qué sirven Pues sí Porque acaso sabían ustedes Lo que es una javega Oye, o una robadera Porque yo Ni idea Pues yo tampoco La semana que viene Les seguimos poniendo a prueba Con Marza Ríos ¿Tiene un trastero, granero, cochera o desván En el que no sabe ni lo que hay? ¿Desconoce el valor de sus radios, lámparas, cuadros o alacenas antiguas? ¿Hay quien quiere tirarlo todo Y otro que quiere guardar e incluso restaurar? Póngase en contacto con Zarrios Y David y Ricardo le propondrán las mejores opciones Además de hacerle pasar un buen rato Porque usted aún no sabe Si lo que tiene son zarrios O tesoros